¡Ay! Ni el tropic ¡Hala que alto que guay! ¡Cómo mola! ¡Mola lo que quiera todavía! Bueno ¡Vamos por el 22! A mí me impresiona ¡Hala que guay! ¡Fíjate que vista! ¡Qué vista! ¡Qué fuerte! ¡Hala como una! ¡Mira el caso! ¡A ver! ¡Hala! ¡Fíjate! ¡Hala jugamos! ¡Y mira! ¡Es una pasada! ¡Fu-fi-fui! ¡Plaza 33! ¡Fu-fi-3! ¡Plaza 33! ¡Ah no! ¡Fuerte! ¡Fu-fi-4!